En ocasiones, cuando dicen que el amor es permitido, que no tiene validez, ¿no? Tiras son todas mentiras, cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido, que tengo cuarenta y tu veinte Yo soy otoño en tu vida, y tú eres tú, es el primavera No saben que guardo un verano, que cuando te miro, te quemas ¿Cómo dicen? Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente Gracias, muchas gracias Gracias por estar aquí, muchas gracias No importa que a mí no me entiendas Y que por lo bajo comenté Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y veinte Yo tengo muchas diferencias Y no tienes tan menos sencilla No saben que nuestro secreto Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano, camina conmigo, y que te bureaucracy de frente